¿Qué es lo que yo vivo y me dedico a esto? Que vivo y me dedico a esto, hará cuatro años más o menos. Siempre estuve haciendo cosas así, un poco esporádicas, pero cuatro años que estoy de lleno, digamos. Concretamente, realizando murales, ¿qué otros trabajos? Sí, sí, lo que más realizo es murales, o sea, soy pintor más de todo callejero. Y sí, también hago cosas en interiores, no solo afuera. Muy bien. Bueno, y por el nexo con la provincia, llegás aquí a las parejas. Sí, yo vengo representando a la provincia en el programa Querer, Creer, Crear, y bueno, conjuntamente con la municipalidad se armó el proyecto, la realización del mural. Este mural por el Bicentenario de la Independencia. Así es, ni más ni menos, la linda responsabilidad de plasmar y reflejar algo teniendo en cuenta, bueno, el acontecimiento. Llegaste el jueves a la noche y ahí tuvieron una reunión para ver qué iban a reflejar en la pared, en el mural. Sí, esa fue la idea. Se hizo una convocatoria interesados a participar y en la reunión del jueves previa, escuchamos un poco los puntos de vista de todo, la mayoría, bueno, creo que todos coincidían de realizar algo relacionado al Bicentenario. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a manejar imágenes y escenas que, bueno, ahora pueden ver plasmadas. Bueno, ¿y qué salió de esa reunión? ¿Cuál es la idea principal y qué estás intentando reflejar en el mural? La idea principal era trabajar con la libertad, con la independencia y, bueno, se reflejó, van a ver como actriz principal en el mural es una mujer, una mujer que la idea es eso, que represente la libertad y la independencia. La mujer en su mano derecha tiene una lanza, una lanza de aquella época. La mujer también participó de los combates, de la lucha. O sea, es una independencia, una libertad luchadora. Y en la otra mano acompaña el vuelo de un cóndor. El cóndor representa un poco los combates que se suscitaron en el noroeste, en la parte andina, que fueron muy importantes en las victorias para la independencia también. Y, bueno, después tiene otras escenas laterales, que es el típico ejército de San Martín. Como de este lado también se incorpora algo que tiene que ver con las parejas, que es un poco los primeros colonos, los agricultores, el reloj, cosas típicas de acá, como que la idea también que las parejas abraza un poco, acompaña toda esa gesta. Bueno, no es un mural sencillo, era un mural con muchos condimentos, digamos, de dimensiones. Sí, sí, una porque, bueno, la pared es grande, hay espacio para muchas cosas. Y la otra, bueno, para tratar de, como decís vos, ponerle condimentos a la... A ver, el lapso de tiempo es el normal, ha llevado un poco más de tiempo de lo previsto, ¿qué tenías previsto en cantidad de días de la realización? No, siempre hay unos días que uno se fija, pero acá lo importante es que quede bien, que se haga como, digamos, que se disfrute también, que todo el grupo de trabajo vayamos construyéndolo y disfrutándolo. O sea, se sabía que más o menos iba a ser entre 4 o 5 días y en eso estamos, más o menos. ¿Qué materiales se utilizan? Primero te dejaron lista la pared, digamos. Sí, primero se le dio una base a la pared y después hay dos tipos de materiales, uno que se hacen los fondos que late acrílico para exteriores, que uno pinta en su casa y lo otro, las imágenes tanto hechas con hidroesmalte o esmalte al agua, es un sintético al agua que tiene mucha resistencia, poder de cobertura y resistencia justamente a los rayos de sol, viento, todo lo que puede llegar a erosionarlo. Muy bien. Bien, ¿quién te ha ayudado? Hubo gente que se arrimó a ayudarte, se animaron, no tantos. Sí, bueno, eso es fundamental porque realmente somos un grupo de trabajo y aparte quiero agradecerles a todos porque son fenómenos. Está el Vasco, que ya lo conocen en la localidad, están unos chicos el Chino, Pelón, Guille, aparte los chicos de la Municipalidad, Golbi, bueno, muchísimo. Nombrarlos a todos, unas profes de plástica también, así que bueno, es un grupo muy lindo donde todos aportamos. Muy bien, así que bueno, está quedando todo muy lindo, falta poco, ya está, casi lo tiene. Sí, creo que dos días más y ya a festejar, sí, así que sí, faltan dos días más o menos. ¿Murales de este tamaño ya has hecho o este está dentro de los más grandes? Está dentro de los más grandes, sí, he realizado otros con características diferentes, pero así de las mismas, más o menos, dimensiones y complejidad en tamaño. Esto es un tema porque, por el tema de la logística y de las estructuras, eso es un poco difícil. Bajo en altura que mover los andamios que, bueno, necesitar la colaboración, como decías, de gente del municipio que te dé una mano para estar atento a lo que es la estructura y pintar en altura y demás. Sí, sí, la verdad también agradecer una vez más a toda la gente del municipio porque, bueno, nos han atendido y tuvimos todo a disposición. Gracias, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y dejame agradecer también al grupo de la Comisión Cultural, a Erika, a Noelia, al Pelu, porque bueno, también están en todos los detalles que se necesitan para que uno esté contento y trabaje cómodamente.